El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma que prohíbe las bolsas de plástico de un solo uso, los popotes de plástico y el unicel. Esta reforma fue presentada por la presidenta municipal Claudia Rivera Vivango y tiene por objeto disminuir sustancialmente la contaminación en el municipio de Puebla. La reforma trae aparejada multas para aquellos establecimientos que incumplan con la norma. Los pequeños establecimientos como tiendas o papelerías pagarían desde $1,260. Para el caso de los grandes establecimientos como supermercados o tiendas de conveniencia, estos pagarían $42,000 como máximo en caso de incumplimiento. Las sanciones tienen dos periodos para su entrada en vigor. El primero, para las bolsas de plástico y los popotes, es de cuatro meses, por lo que las multas comenzarán a imponerse desde el 1 de mayo. Finalmente, el 1 de agosto comenzarán a imponerse las multas por el consumo de envases de unicel. Esta norma no prohíbe el consumo de bolsas de plástico para transportar nuestra basura, las que podremos seguir adquiriendo de forma cotidiana en los establecimientos. Finalmente, tenemos alternativas para sustituir bolsas de plástico, unicel y popotes, como es el caso de las bolsas de tela o popotes de bambú o de metal, que nos permiten consumir este tipo de productos sin afectar al medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!